Hola que tal, ¿tienes dudas de cómo instalar una tarjeta de video en tu gabinete? Pues aquí te voy a enseñar cómo es el proceso y que no tiene complicaciones realmente mientras tengas cuidado con tus componentes todo saldrá bien para tu computadora Primero hay que checar la tarjeta que ya compraste, en este caso es una RTX 4070 de la marca Asus que viene con 12 GB de VRAM y que puede llegar a correr hasta los juegos en 4K pero pues bajándoles un poquito la configuración porque puede batallar para correr los 60 FPS pero si lo juegas en resoluciones 2K, o sea 1040 o 1080, es donde mejor se va a desempeñar su rendimiento incluso hasta con Ray Tracing Esta tarjeta es del modelo Dual, es decir, solo cuenta con dos ventiladores de tecnología axial pero con aspas más largas que le permiten aumentar la presión del aire hacia abajo para mantener la tarjeta en temperaturas adecuadas y la fuente de alimentación que nos recomienda Asus es por lo menos una mínima de 650W y su conector de alimentación de la tarjeta es de 8 pines en esta ocasión vamos a utilizar una fuente de 750W que es de la marca de Thermaltake y que viene con su certificado 80 Plus Gold Después de verificar que todo esté bien con tu tarjeta el primer paso que vamos a realizar en la PC es descargar primero los drivers que necesitamos ya sea que tengas marca NVIDIA o AMD yo en la descripción del video te voy a dejar los links de descarga de las dos marcas para que puedas ir a la página correcta y en el caso de NVIDIA puedes descargar el actualizador general o buscar directamente el modelo que tienes y descargar y guardarlo en una carpeta que ya tengas seleccionada lo mismo pasa con AMD puedes descargar el driver general o buscar tu modelo y le das guardar la descarga en una carpeta donde la puedas encontrar fácilmente vamos a necesitar un segundo archivo pero si es la primera vez que vas a instalar una tarjeta de video pues te puedes ahorrar todo este segundo paso e ir directamente ya a la instalación de la tarjeta en el gabinete lo segundo que vamos a necesitar es el DDU de la página de Guru 3D este programa nos va a permitir desinstalar todos los drivers de la tarjeta actual que tenga nuestra PC por ejemplo en mi caso yo tengo una GTX 960 y a pesar de que son de la misma marca NVIDIA lo mejor es desinstalar los controladores viejos para evitar cualquier problema de compatibilidad o que no se realice bien una actualización, etc. lo mejor es dejar todo desde cero para evitar problemas vas a ir al link que te estoy señalando lo vas a descargar y a guardar en la misma carpeta donde guardaste tus controladores para tener todo organizado y lo vamos a descomprimir ya teniendo todo preparado vamos a reiniciar la PC para entrar en el modo seguro siguiendo estos pasos vas a mantener presionada la tecla Shift o si no la tienes en mi caso sería la tecla Mayus y luego con el mouse vamos a ir al icono de Windows le vamos a dar click luego en el icono de encendido y vamos a presionar en reiniciar recuerda que nunca debes soltar la tecla la pantalla va a soltar un mensaje de espera y si hiciste todo correctamente te van a salir tres opciones y aquí ya puedes dejar de presionar la tecla vamos a seleccionar solucionar problemas después opciones avanzadas luego configuración de inicio y luego en reiniciar dejamos que la computadora haga su proceso y nos va a dar una lista de opciones la única que nos interesa es la número 5 entonces con nuestro teclado presionamos la tecla F5 para poder entrar en el modo seguro con opciones de red la PC volverá a reiniciarse y entraremos al modo seguro pero con un ligero cambio en la resolución pero tú no te preocupes todo esto es normal vamos a ubicar la carpeta donde están los archivos que descargamos y entramos a la carpeta de Guru vamos a extraer este primer archivo como administrador y dentro de la carpeta que nos creó vamos a ejecutar el DDU de igual manera como administrador se abrirá una ventana le vamos a dar aceptar cerramos esta ventana que se abrió y vamos a seleccionar el dispositivo que es GPU automáticamente va a seleccionar la marca de tu tarjeta pero si no aparece le vas a dar clic en la pestaña y seleccionas la marca de tu tarjeta de video vamos a seleccionar la opción 3 que dice limpiar y apagar y ahora dejamos que el programa haga todo su proceso hasta que tu PC se apague ahora viene la mano de obra vamos a desconectar todo de tu PC para que sea más cómodo vamos a acostar el gabinete y a quitar la tapa lateral después vamos a remover el cable de alimentación que tiene la tarjeta vieja y posteriormente removemos el tornillo de seguridad que tiene luego vamos a ubicar debajo de la tarjeta una especie de clip que sujeta para que no se mueva lo vamos a presionar hacia abajo hasta que escuches un sonido como de clic eso indica que ya se liberó y podemos remover con mucho cuidado y sin mucha fuerza el GPU de tu tarjeta madre ahora toca instalar tu nueva adquisición con mucho cuidado colocamos la tarjeta de tal forma que las salidas de video queden hacia la parte de atrás del gabinete vamos a bajar con mucho cuidado para que los pines estén alineados con el puerto PSI y ojo no es necesario que tengas que aplicar fuerza cuando la tarjeta haya caído el mismo clip de hace rato hará un sonido que indica que la tarjeta ya está en su lugar conectamos el cable de alimentación que en este caso es de 8 pines vamos a alinear correctamente los conectores y para que te des una idea el mismo clip te va a indicar como tiene que ser la alineación y listo ya nada más quedaría al final asegurar la tarjeta con los tornillos que en este caso serían dos porque es más grande y que en teoría deben venir junto con tu tarjeta madre en los tornillos extra que venían en sus bolsitas y ya quedó instalada tu tarjeta en la PC ahora vamos a volver a conectar todo nuevamente y vamos a prender la PC como siempre lo haces para instalar los drivers ya una vez iniciado vamos a volver a nuestra carpeta ejecutamos el instalador de los drivers como administrador aceptamos las condiciones y en el caso de NVIDIA hay que tener una cuenta para poder utilizar el GeForce y una vez ya conectados con tu cuenta saldrá esta ventana y le vamos a dar en instalación rápida dejamos que el programa haga todo su proceso de descarga y de instalación y tu computadora se va a tener que reiniciar y una vez que vuelvas ¡Vualá! ya todo está listo para que empieces a disfrutar de un nuevo mundo lleno de posibilidades e incluso podemos abrir el mismo GeForce para que nos ayude a configurar los juegos que vayamos a instalar o que ya tengamos instalados para que lo deje en la mejor configuración posible y si aún no has comprado tu tarjeta de video yo te voy a dar estas recomendaciones primero verifica que tu gabinete tenga el espacio adecuado para que entre tu tarjeta de video porque si no vas a tener problemas al momento de querer sellarle el panel lateral verifica que la fuente de poder cumpla con las especificaciones de tu tarjeta de video si no sabes que tipo de potencia necesita puedes irte directamente a la página del fabricante y buscar en especificaciones para que ahí puedas darte cuenta cual es la fuente de poder que más te recomienda para ese modelo de tarjeta de video que tú quieres adquirir porque si no vas a tener que hacer doble gasto y antes primero te recomendaría que compraras tu fuente de poder y después ya fueras por la tarjeta de video tres y eso también es muy importante verifica que tipo de alimentación es la que necesita tu tarjeta de video porque hay de diferentes pines algunos necesitan menos algunos necesitan más pero lo que tú tienes que checar es que tu fuente de poder venga con los conectores adecuados al momento de darle alimentación a tu tarjeta de video porque generalmente vienen fuentes de poder en el que te mandan un adaptador en el que las dos conexiones sobre todo cuando son de 12 pines van unidas al mismo cable y no se recomienda para nada de hecho en esta tarjeta 4070 en el mismo manual te indica que no uses de este tipo de conectores porque si no se puede producir un cortocircuito y ahí ya ni la garantía te van a poder ayudar y bueno amigos ese sería todo el tutorial de cómo puedes instalar una nueva tarjeta de video o cómo cambiarla por alguna vieja si te gustó el video te agradecería mucho que le pudieras dejar un like o que le pudieras compartir cuando alguna vez te pregunten cómo instalar una tarjeta de video eso me ayudaría muchísimo para el contenido del canal y sin más por el momento que disfrutes tu nueva tarjeta de video y nos estaremos viendo en próximos videos hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!